Estás escuchando Radio Grito Esta emisora, sus dueños y comerciantes no necesariamente se solidarizan con las expresiones vertidas en el programa a continuación. A continuación escucharán el programa Portal de Gloria con Ivette Ramírez Cardona. A continuación escucharán el programa Portal de Gloria con Ivette Ramírez Cardona. A continuación escucharán el programa Portal de Gloria con Ivette Ramírez Cardona. Él hará. ¡Aleluya! ¡Qué lindo es ese cántico, ¿verdad, hermano? ¡Aleluya! ¡Es precioso! Así que en esta mañana vamos a cantarlo. Yo tenía otro cántico, pero voy a cantar ese porque siento en mi espíritu que ese es el que hace falta para que tú en esta mañana entiendas que Dios está contigo, que Dios no te ha abandonado, que Dios está a tu lado, que no estás solo, que no estás sola. ¡Aleluya! 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 Practica la obra del bien y habitarás en la verdad. ¡Aleluya! 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 ¡Aleluya Deléjate a ti mismo en tu Dios, Jehová Él sucederá el deseo de tu corazón Y comienza en todo tu camino Confía en Él y Él hará Guarda silencio ante Jehová y espera en Él Deja la ira y desecha el renojo No me inquietes en manera alguna a hacerlo malo Y haciendo esto recompensa tú tendrás Deléjate a ti mismo en tu Dios, Jehová Él sucederá el deseo de tu corazón Y comienza en todo tu camino Confía en Él y Él hará Confía en Él y Él hará Aleluya Aleluya Todo obra para bien Dice la Biblia Esta es la historia de una mujer Que quedó viuda y tenía cuatro hijos Y comenzó a escasear la comida en su casa Cuando su esposo murió Y estaba tan desesperada Que todos los días oraba en voz alta Diciendo Señor, por favor No me dejes en vergüenza Proveeme alimentos para mi casa Y para mis hijos Y vivía al lado de una vecina Que era bruja Y se burlaba de ella Y le gritaba por las ventanas Y dice que tienes a Dios Y no tienes para comer ¿Qué clase de Dios es el que tú tienes? Que estás enferma Que estás enfermo Que estás con hambre Y no te provee Entonces ¿Cómo te atreves a criticarme a mí Que soy bruja? Así que un día La bruja se hartó de escuchar a esta viuda Orar y pedir y clamar lo mismo Y dijo Le voy a hacer una maldad Le voy a hacer una broma Así que agarró un montón de comida De su nevera Y le dijo Tome esto señora Y esto viene de parte de Satanás Porque parece que su Dios No la escucha Y ella le dijo Ay gracias, gracias Porque cuando uno ora A Dios Hasta el diablo Obedece Parece un chiste hermano Pero es la realidad El diablo tiene que obedecer a Dios Tiene que pedirle permiso a Dios Por las cosas que va a hacer En nuestras vidas ¿Sabes? Así que Yo Te ruego en esta mañana Que no te desesperes Porque cuando parece que Dios No nos está escuchando Dios busca la manera de suplirnos Sea como sea Hasta el diablo tiene que obedecer Teléfono a llamar 458-4517 Para tu petición de oración En esta mañana Amada hermana Que me estás escuchando Y amado hermano Que me estás escuchando Hoy vamos a hablar un poco Acerca del lado oculto De las injusticias En primera de Samuel 25 Encontramos Una historia De una mujer Que se llamaba Abigail Ella estaba Casada Con un hombre Muy rico Llamado Naval Búscalo Búscalo Si tienes Biblia Búscalo Está en primera de Samuel 25 El capítulo 25 Y dice Que esta mujer Abigail Que estaba casada Con un hombre Llamado Naval Que dicho sea de paso Era un hombre Orgulloso Amargado Repugnante Y odioso Y Naval El nombre de Naval Significa Insensato O sea Que no solamente Era todo eso Sino que también Era insensato Mientras que El nombre de Abigail Significaba La alegría Del padre Ella era Una mujer Generosa Era un hombre Y resistente Se sabe que En la época Primitiva El destino De una persona Estaba ligada A su nombre O sea Que cuando Te llamaban Por tu nombre Eso marcaba Tu destino Esta revelación Espiritual Se vio muy Explícita En la historia De un hombre Llamado Javes Que quería decir Dolor Amargura Y sufrimiento Este fue el nombre Que le puso La mamá Y este hombre Sufrió Sufrió De depresiones Sufrió De ansiedades Sufrió De enfermedades Estaba Decaído Todo el tiempo Y un día Oró a Dios Una oración Y Dios Lo escuchó Y dice la Biblia Que Dios Le cambió El nombre Que Dios Le cambió Su destino ¿Sabes? ¿Sabes amado? Por eso También buscamos En la palabra De Dios Cuando Jacob Se presentó Delante del Señor Y luchó Con el ángel Y le dijo No te voy a dejar Hasta que tú No me bendigas Dice la Biblia Que dice Que el Señor Le habló Y le dijo Por cuanto luchaste Con el ángel Y venciste Ahora no te vas A llamar Jacob Ahora te vas A llamar Israel ¿Lo sabías? Búscalo Eso está en la palabra En el Antiguo Testamento Pero hoy Queremos recalcar El hecho De que Este matrimonio Según Sus nombres Eran Como el aceite Y el vinagre Se casaron El aceite Y el vinagre Usted sabe Que el aceite Y el vinagre No ligan Usted los echa juntos Y los mueve Y se separan Y vuelve Y los mueve Y se separan Eran como El norte Y el sur Y la Biblia Dice Que David Acababa De ser ungido Por el profeta Samuel Para que fuese Rey Pero aún No había Ascendido Al trono De hecho La palabra Dice En ese Mismo capítulo Que Samuel Acababa de morir O sea Que Samuel Ungió A David Y murió En esa misma semana Y la Biblia Recalca Este detalle Para mostrarnos Que cuando Hay un llamado En nuestras vidas De parte De Dios No todo Va a ser Color de rosas Si no Pregúntele A María La madre De Dios La madre De Jesús María Se quedó Embarazada Pero fue Tranquilada También Por la gente Humillada Rechazada Porque la gente De ciencia Se quedó Embarazada Sin casarse ¿Verdad que sí? Le pusieron el sello Y María Tuvo que vivir Con esta Realidad En su vida Todo el tiempo No le fue Fácil El llamado A María Tampoco A Moisés Cuarenta años En el desierto Necesitando La presencia De Dios Para no matar Ese pueblo De Israel Porque esa gente Era terrible Él sufrió mucho Pasó muchas necesidades Allí con ellos Porque ellos Eran Terribles Rebeldes O Pregúntele A José Aquel Que Dice la palabra Que sus mismos hermanos Lo tiraron En un pozo hondo Y lo vendieron Lo vendieron A los Egipcios Fue denunciado Por acoso sexual Por causa De la mujer De Potifar Fue metido En la cárcel Pasó Vicisitudes Hasta más No poder Pero ¿Sabe cuál Era la La distinción De José? Que él Hacía Limonada Cuando le tiraban Limones Esto yo te lo digo En el Ruebilluela Para que tú entiendas Dondequiera Que estaba él Él se hacía sentir Como alguien Productivo Aleluya Mire amados Porque el enemigo Se encargará De poner tropiezos En nuestras vidas Para evitar Que tú recibas Esa bendición De parte de Dios Que Dios te quiere dar ¿Tú te crees que esto es fácil? Nosotros tenemos Una lucha No es lucha Contra carne No es lucha Contra sangre Sino contra principados Potestades Enemigos De las tinieblas Porque es un privilegio Servir al Señor Amados Y el enemigo Lo sabe Y por eso trata De interponerse Entre Dios y tú Y en esta ocasión Lo que quería Satanás Era destruir Su autoestima La autoestima De David Antes de ascender Al trono Como rey Porque una persona Sin autoestima No progresa Y es vulnerable Ante los ataques De la vida Todo le afecta Todo le afecta No podemos dejar Que todo nos afecte Tenemos que ser fuertes Fuertes en el Señor Porque sabemos Que esta lucha Es contra Principados Y potestades Y enemigos De las tinieblas Y Satanás Quería debilitar La parte emocional De David Porque sabía Que David Iba a ser Un rey poderoso Y quería Quitarle A él Su fortaleza Para que no pudiera Gobernar Como Dios quería Como David Era pastor De oficio Estaba en el desierto Cerca de la hacienda De Naval Y Abigail Las dos personas Que estábamos hablando Inicialmente Este matrimonio Naval Y Abigail Ellos tenían Una hacienda Muy bonita En el desierto Y este hombre Era un hombre Millonario Millonario Habiéndose Enterado De que Naval Estaba esquilando Las ovejas Pensó que había Una posibilidad De que él Y sus hombres Se unieran A Naval Para las festividades Este era David Pensando entre sí Bueno ¿Por qué David Pensó esto? Déjeme explicarle Un poco Déjeme explicarle Algo Para que usted Entienda Que en esta región Existía una época En que a las ovejas Se le quitaba La lana Eso es Este El proceso De esquilamiento O sea De esquilar Se le quita La lana A las ovejas Y era vendida Y muy A buen precio En el mercado Esa lana Y se usaba Para abrigos Para ropa Y para otras piezas Necesarias Luego de vender Toda la lana Se hacía Una festividad Por costumbre Para celebrar Las grandes dividendos Que habían dejado Los negocios David No estaba solo En ese desierto Él andaba Con un ejército De cuatrocientos hombres Porque él tenía Que guardarse Las espaldas De Saúl Porque Saúl Siempre lo estaba buscando Para matarlo El que ha leído El antiguo testamento Sabe que es así Que siempre andaba Buscando Buscando a David Para matarlo Entonces envió A diez jóvenes David A hablar Con Nabal Con la confianza De que su bondad Fuera correspondida Por Nabal ¿Por qué su bondad? Porque David En una ocasión Había protegido A los pastores De Nabal Cuando estaban Con el grupo De él Estaban todos Los pastores Juntos Los de Nabal Y los de David Y estaban todos Juntos En el desierto Trabajando Y David Le proveyó A los pastores De Nabal Todo ese tiempo Ropa Comida Y protección A veces la gente No reacciona Como nosotros Pensamos Que deberían Reaccionar Como se espera Que reaccionen Hijos Que dejan Botados A los padres Y aunque estén Enfermos Y aunque estén Solos No les importa Ni los van A visitar No están pendientes De sus necesidades No comparten Con ellos Aunque sea Un desayunito Un almuercito Nada, nada Desaparecen Por completo Y sabes Una cosa Amado Hay gente En el trabajo Que usted le hace Muchos Muchos Favores Que usted Le guarda Las espaldas Y un día Le mete La puñalada Hay gente Que no reacciona Como deberían Reaccionar Y eso Trae a nuestra Vida Mucha frustración Y raíces De amargura En ocasiones Que calan Muy hondo En nuestro interior Y que después Es un camino Bien difícil Amados Para sacar Esas raíces De amargura De nuestra vida Se alojan En el corazón Y nos hacen La vida imposible Porque Por más felices Que tengamos Por más cosas Que tengamos Por más felices Que nos veamos Siempre hay Un dolor Dentro En ese tiempo La hospitalidad Era el valor Sociocultural Más Importante Y la petición De David A Naval No conllevaba Muchos sacrificios Puesto que Era Muy rico Naval podía Haber ayudado A esos 400 hombres Dándole comida Ese día Y Y no le iba a costar Casi nada Porque él era Multimillonario Amados Seguramente El grupo Que andaba Con David Tenía hambre Y daba Las condiciones Del desierto Que David Estaba Huyendo Y estaban Las mismas Que ellos Porque David No tenía que dar No tenía que comer De seguro Era muy difícil Alimentarlos A todos Pero Naval Recibió La petición Con sospecha Y amargura Dice la palabra Naval Recibió La petición De David Con sospechas Y amargura Y dijo ¿Por qué De compartir Mi pan Y mi agua Y la carne Que he reservado Para mis esquivadores Con gente Que no sé Ni siquiera De dónde vienen? Preguntó Naval A los siervos De David Naval sabía Que David Estaba Señalado Para ser El próximo Rey de Israel Pero lo Menospreció Lo humilló Causándole A David Una gran Herida Cuando dijo Estas palabras Porque David Esperaba Que él Le correspondiera Con la misma Bondad Que él Había tenido Con sus pastores Cuando él Los tuvo A su cargo Pero no fue así Este hombre Naval Se rebeló Contra David Causándole Una herida En su corazón Un dolor Muy grande Y dice Que David Se enfureció De tal manera Que estaba decidido A raer ¿Usted sabe lo que? A raer A matar A matar Y a raer Del reino A toda la familia De Naval Wow Hay ocasiones En que la carne Se levanta Contra el espíritu Y David Dándole lugar A la carne Porque fue que Le dio Tanto coraje Que se le subió La chuleta A David Vio la acción De Naval Pero no vio Quien estaba Detrás De la acción De Naval A veces El que te quiere Hacer daño A ti No es la persona Que tu tienes De frente Sino La que Porta Esa persona Dentro Que a veces Tienen Las personas Malicias Demonios ¿Sabes por qué? Ay hermano Diga Es como esto De decir que La gente anda Por ahí Endemoniada Si tu no tienes A Dios En tu corazón Si tu no tienes El sello Del Espíritu Santo Tu tienes Puertas abiertas Para que te llene El poder de Satanás Y el te manda Malicias Y hay mucha gente Por ahí Que tiene Que está por dentro Lleno de malicias Y son usados Por Satanás ¿Sabes? Así como los que Aceptan a Cristo Son usados Por Dios También Los que no aceptan A Cristo Son usados Por Satanás Que palabra Más fuerte Pero esa es la realidad Cuando el enemigo Te quiere dar Un golpe bajo No usa Al amigo Que hace Veinte años Que tu no ves Ni al vecino Que no tiene Nada que ver Contigo Y que vive Bien lejos De ti No, no Busca la gente De tu casa La gente De tu familia La gente Que tu amas Usa la gente Que es significativa Para ti ¿Quién es? Pues tu familia Inmediata Tu mejor amigo Todo eso hermano Y resulta Que uno De los esquiladores Escuchó la conversación Que tuvo Naval Con los diez jóvenes Y le avisó a Abigail Porque Abigail No estaba en el momento Cuando los diez jóvenes Llegaron Y fue donde Abigail Le dijo Mira Hay peligro Hay peligro Estamos corriendo Peligro Todos nosotros Por la acción Egoísta Y mezquina Que había cometido Naval ¿Sí? Ella se apresuró Para salir A encontrarse Con David Ella se asustó Muchísimo Dijo Estamos muertos Somos muertos Nos va a matar A medio mundo Y ahí estaba La familia De ella también Que trabajaba En esa viña Ahí ¿Sabe una cosa Amado? Ella se apresuró Para salir A encontrarse Con David Y su ejército Tomó vino Pan Uvas Ovejas Guisadas Pasas Tortas Higos Y los cargó Sobre sus asnos Porque estaba Determinada A salvar A su familia No solo Llevó comida También llevó Humildad Generosidad Y resistencia Que es lo más Que debemos nosotros Cargar en nuestra vida A veces Por no tener humildad Por no ser generosos Y no tener resistencia Cometemos errores Y dañamos relaciones Naval No midió Las consecuencias De sus palabras E iban a pagar Justos por pecadores En este asunto Ella Asumió Una respuesta Completamente Opuesta A la de su esposo Ante El futuro rey Una decisión Puede cambiar Totalmente El transcurso De nuestra vida Por eso es necesario Que contemos Con el favor De Dios En oración Cuando tengamos Que tomar decisiones Importantes En nuestras vidas Cuando ella Se bajó Del asno Se postró En tierra Sobre los pies De David En señal De humillación Mire lo que ella hizo Y se echó A los pies De David Y le dijo Señor mío Sobre mí Sea el pecado Se echó Encima La responsabilidad De la culpa Del pecado Que cometió Su esposo No hagas caso Ahora mi señor De ese hombre Perverso De naval Esto decía Abigail de su esposo Porque conforme A su nombre Así es Él se llama Naval Y la insensateza Está con él Wow Mas yo No vi a los jóvenes Que tú enviaste No pasaron Por mis manos Ahora pues Vive Jehová Que te ha impedido El venir A derramar sangre Y vengarte Por tu propia mano Así no tendrás Motivo De pena Ni remordimientos Por haber derramado Sangre sin causa O por haberte Vengado Por ti mismo Wow Miren amados Estas palabras Se las dijo Abigail A David Le dijo Gracias a Dios Más yo lo voy a decir A Rey Bichuela Para que usted entienda Porque yo estoy leyendo De la palabra Miren Le dijo Gracias a Dios Que llegué a tiempo Y que te intercepté En el camino Porque era que David Iba ya camino A matar A su familia ¿Sabes? Ella no lo encontró Sentado en una Esquinita Iban todos 400 hombres Mas David Por el camino Hacia su casa Y dice Gracias a Dios Que te intercepté David Porque ahora Tú hubieses sido El que tuvieras Sobre tu cabeza Y sobre tus manos La sangre De tanta gente Y esto Hubiese sido Apoteósico Delante del Señor Para ti Y le dice La ira de Dios Hubiese desatado Sobre ti Si tú hubieses Hecho esto Y yo Hoy acepto La culpa Y te pido Y te pido Que nos perdones Y le dijo Ve el versículo 29 Ave María Este versículo 29 está tremendo Esta mujer Era una mujer Sabia ¿Sabes? Era una mujer Sabia Le dijo Dios Arrojará La vida De tus enemigos Como en medio De la palma De una onda Le recordó A María Le dijo No te preocupes Los que te hacen mal Van a pagar Van a pagar Las consecuencias No te pongas tú A tomar Represalias En contra De aquellos Que te hacen mal David No lo hagas Porque Dios Lo va a hacer por ti Le dijo Dios arrojará La vida De tus enemigos Como en medio De la palma De una onda ¿Sabes lo que hizo ella? Le recordó El momento En que él Con una onda Y dos o tres piedras Mató A Goliat Lo aniquiló Y él Cayó en cuenta Y él dijo Si yo creí Que una onda En una onda Con una onda Yo podía matar Aquel gigante Goliat Y Dios Me lo permitió También así Dios Arrojará La vida De mis enemigos Delante de mí Dios hará Justicia Dios tomará La venganza Y David Cayó en cuenta Y dijo Pero que yo iba a hacer Que yo iba a hacer Iba a manchar Mis manos Con sangre Y no le iba a dar La oportunidad A Jehová Que hiciera Que hiciera Vamos a decir Justo juicio Por mí Eso fue lo que le dijo Esta mujer A David Y aceptó David Los presentes Que ella Le había traído Y le dijo Sube en paz A tu casa Mujer Y mira Que he oído Tu voz Y te he tenido Por respeto Porque él sabe Que lo que Vino por la boca De Abigail No fue palabra De ella Fue palabra De Dios Dios estaba Hablándole Dios siempre Llega a tiempo Para hablarte Cuando estás En una situación Difícil Y hay alguien Que viene a abrirte Los ojos No es esa persona Es Dios Que te está Mandando el mensaje La humillación De Abigail Se ganó El respeto Del futuro Rey de Israel Aleluya Que cosa más Maravillosa Mi alma Te alaba Y te bendice Mi alma Te alaba Y te adora La humillación No es señal De Debilidad Hermano Sino De resistencia La persona Que tiene resistencia Que tiene Autoridad Que sabe Lo que quiere Y lo que debe hacer No le importa Humillarse Porque sabe Que esta humillación Traga bendición A su vida Y eso fue Lo que hizo esta mujer Esta mujer Era la esposa De Naval El multimillonario Del desierto Sin embargo Se humilló Ante los pies De David Y le pidió Perdón Y le pidió Que no los matara Y su resistencia Evitó Que la tacañería De Naval No tuviera Consecuencias Nefastas En su familia Porque iban a ser Todos muertos Hermanos Mire Cuando ella Llegó A su casa Después de haber Hablado con David Y haberle llevado El banquete Que le llevó Encontró a Naval Ofreciendo banquete Como el banquete De un rey Y estaba Ebrio Celebrando el éxito De sus ganancias Con la lana De las ovejas Que había vendido Y ella No pudo hablar Con él En esos momentos Y decirle De donde venía Porque Como usted Habla con un hombre Borracho Si los borrachos No entienden Y si entienden Entienden al revés No tienen la capacidad De escucharlo Pues ella dijo Yo lo dejo Y mañana Yo hablo con él Y en ese momento Abigail No le contó nada Pero al día siguiente Ella lo sentó Y le habló Le contó Que había Hecho Con David Y él Se quedó Como piedra ¿Usted cree Que a él Le movió Un cimiento De sus sentimientos Eso No No hubo Arrepentimiento En él No le importó Se quedó Como una piedra ¿Ves? Ella fue Y le contó Que ella Había evitado Que él Acabara Con toda la familia Con toda su estirpe Y con la vida De él también Y a él No le importó Y diez días Después Hermanos Diez días Después Jehová Hirió A Nabal Por su dureza De corazón Por su tacañería Por su soberbia Lo hirió De muerte Lo hirió De muerte Entonces Entonces Abigail Se dio cuenta Que Dios Había hecho Una justicia Que para ella Era dolorosa Porque había perdido A su esposo Pero Él se la había buscado Hay cosas Que a veces Nos buscamos Nosotros No las buscamos No es que Dios No las manda Mucha gente Estará pensando Ay pero Porque Dios Lo mató A ver María Pero que malo Es Dios Mira Dios no lo buscó Lo buscó Él mismo Porque si Él se hubiese Arrepentido Cuando Abigail Le dijo eso Y hubiese ido Donde David Y hubiese pedido Perdón Y se hubiese humillado Como hizo Abigail Todo hubiese estado bien Pero a él no le importó Se quedó como una piedra ¿Eh? Porque a él lo único Que le importaba Era su dinero Hay gente que es así Están en el evangelio Pero lo que le importa Es su dinero Hay gente que no puede Ni es mal Ni puede ofrendar Porque es que se le acaba El dinero Y no saben que eso Es un mandato De Dios en la Biblia Es un mandato Quieres ser bendecido Quieres prosperar Tienes que hacer Lo que dice la Biblia No lo que tú crees Que debes hacer Porque nosotros No sabemos nada Aquí el que sabe Es el Señor Y él lo dejó escrito Y eso se respeta ¡Uy! Que palabra más poderosa Y más fuerte Amados Entonces David Al Dios Al David Enterarse De la muerte De este hombre De Naval Bendijo a Jehová Porque juzgó La causa De su afrenta La causa Afrenta quiere decir Humillación Léalo Esto está ahí En 1 Samuel 25 Juzgó la causa De su humillación Recibida del amado De Naval Y la maldad De Naval Se volvió Contra Su propia Cabeza La decisión De su muerte La tomó No Dios Sino el mismo Naval Por no Arrepentirse A veces A veces hay cosas Hay cosas en nuestra vida Que nosotros No nos hemos Arrepentido Y por eso No recibimos La bendición De Dios En nuestra casa En nuestra familia En nuestro trabajo Y en nuestra En nuestro progreso Si porque hay veces Que tenemos Nosotros Que humillarnos Y entregarle Al Señor La maldad Que hemos hecho Y esa maldad De Naval Se volvió Contra su propia Cabeza Éxodo 14 14 Dice hermano Jehová Peleará Peleará Por vosotros Y vosotros Estaréis Tranquilos Usted sabe Que la Biblia Dice eso Jehová Peleará Por vosotros Y vosotros Estaréis Tranquilos Hay que ser Hombre Mira me hizo Tanto daño Nos tuvimos Que divorciar Y ya Todavía es la hora Que yo no he podido Perdonarlo Jehová Peleará Por vosotros Y vosotros Estaréis Tranquilos Que te manda El Señor A que Guardes tu paz A que estés Tranquilo Y que le entregues Ese problema Al Señor Porque Él es El que hace Justicia Él es el que Perea La batalla Por ti Y por mí Aleluya Romanos 12 19 Dice No os Venguéis Vosotros mismos Amados míos Si no dejad Lugar A la ira De ¿De quién? De Dios Porque escrito Está Mía Es La venganza Yo Pagaré Dice El Señor Si hay algo Que tiene que ser Vengado Déjase Lo al Señor Porque Él Es El que Venga Nuestras Circunstancias Nuestra vida Dice Que Él Pagará Conforme Al pago Que cada cual Se merece Así que Si tu enemigo Sigue diciendo La palabra Tuvieres Hambre Pues dale De comer Y si tuvieres Sed Dale De beber Pues haciendo Esto Ascuas De fuego Amontonarás Sobre Su cabeza No seas vencido De lo malo Si no vence Con el bien El mal Al que te haga mal Hazle bien Al que Te destruya Con comentarios Hirientes Abrázale Bésale Este pasaje Le dijo Le dijo A su alma Alma mía Muchos bienes Tienes Repósate Come Bebe Regocíjate Pero Dios Le dijo Necio Esta noche Vienen A pedirte Tu alma Y lo que has provisto ¿De quién será? Wow Mire lo que le ha pasado A este hombre Dios estaba Escuchando Lo que Él estaba Diciendo Dios estaba Viendo Lo que Él estaba Haciendo Y le dijo Necio Eres Porque Guardas Solamente Para ti Y no te acuerdas Del que Tiene Hambre En ese tiempo Había Viudas Que no Tenían Que comer Las viudas Se quedaban Completamente Insolventes Porque Antes no había Seguro social Antes no había Retiro Antes no había Cupones La mujer Que se le moría Al marido Que era el que Iba a buscar El sustento De la casa Como Dios Había Explicado En la palabra Pues entonces Esa mujer Se quedaba Desprovista Con sus hijos Necio Esta noche Vienen A pedirte Tu alma Y lo que Has provisto De quien Será Así es El que Hace Para si Tesoros Y no es Rico Para con Dios Hay gente Que son Ricos En la tierra Pero son Muy pobres En el reino De los cielos Su necedad No estaba En tener Bienes Usted puede Tener bienes Usted puede Ser rico Usted puede Tener Abundancia Porque Dios No quiere Que tu vivas En pobreza El problema No está En eso El problema Está En ponerla En el lugar Que le pertenece A Dios En tu vida Oh mi alma Te alaba Y te bendice Dios No permite Que su lugar Sea usurpado Por nada Ni por nadie En tu vida Su cuerpo Es templo Del Espíritu Santo Se supone Que tu tengas Al Espíritu Santo Dentro de ti Si tu aceptaste A Cristo Como su salvador Y dice más La Biblia dice Que cuando tu aceptas A Cristo Cristo Te sella Te sella Como posesión De el Aleluya Dios Nos da Tesoros En esta tierra Pero no podemos Permitir Que este tesoro Usurpa el lugar Y la calidad Del tesoro Que tenemos Que trabajar Pero en el cielo Mire amados Tenemos que tener Tesoros ¿Cuáles son los tesoros Que tenemos en el cielo? Los que buscamos Espiritualmente Aleluya Aleluya En Mateo 6 19 Vamos a buscar Mateo 6 19 Si tienes la Biblia Ahí mismo Dice No hagáis tesoros En la tierra Donde la polilla Y el orín Corrompen Y donde los ladrones Minan Y hurtan Si no haces tesoros En el cielo Donde Ni la polilla Ni el orín Corrompen Y donde los ladrones Ni minan Ni hurtan El tesoro Del cielo Está garantizado Por la presencia De un Dios Poderoso Y cuando tú haces Tesoros En el cielo Para tu vida Aleluya Tu salvación Tu sanidad Tu prosperidad Está garantizada Por el Dios Poderoso Aleluya Mire hermano Y para terminar Esta Historia Quiero que vean Cuál fue el destino De Abigail Usted dice Pues Abigail Pagó justo por pecador Porque Abigail Este Perdió el marido Mire hermano El versículo 40 Nos relata Que ella fue Recompensada Por Dios Oye Y por qué Abigail Fue recompensada Por Dios Porque la muerte De su marido Se ve como Una recompensa Y no como Una Afrenta Vamos a ver Porque Abigail Sufría mucho Y tenía que haber Pasado La salsa Y el guayacán Y tiene que haber Llevado una vida Dura Al lado De un hombre Maltratante Aborrecido De la vida Tacaño Perverso Que no se le podía Hablar Porque todo Mire Por todo Repugnaba Y Esta mujer Tiene que haber Pasado Una vida Bien fuerte Al lado De ese hombre Además De eso Los errores Que él cometía Él ya los tenía Que subsanar No tuvo que ir Donde David A pedirle perdón Que se supone Que fuera él Y no ella Y ella tuvo que ir A pedirle perdón A David Para que no matara A su familia Esta mujer Pasaba la salsa Y el guayacán Porque este hombre Era maltratante Aborrecido De la vida Tacaño Perverso Que no se le podía Hablar Porque por todo Repunaba Y como fue La recompensa Que Dios Le dio a Abigail Por haber soportado A este hombre Porque esto no era Una vida muy fácil En este matrimonio Usted piensa Que su matrimonio Está malo Válgame Dios Hay otros peores David Envió A sus hombres A buscarla Para tomarla Por mujer Después que murió Naval Y vio con honores Esta mujer Y vio con respeto A esta mujer Y dice la Biblia Que esta mujer No era una mujer cualquiera Era una mujer Multimillonaria Tenía doncellas Y todo Y Dios le permitió Que se llevara Sus doncellas Y que viviera Con respeto En el palacio Con el rey De Israel David Y fue una de las mujeres De David ¿Sabe una cosa? David en ese momento Estaba sin mujer Porque Él tenía La hija de Saúl Mical Era su esposa Pero Saúl Como odiaba a David Cogió Y la divorció De David Se la quitó No Ella se va a casar Con otro hombre El que yo diga Y la casó Con otro hombre Y se la quitó Y dejó a David Sin mujer también Y esta fue La que sustituyó A Mical Amados hermanos Dios está vivo Dios está viendo La necesidad Dios está viendo El pecado Dios está viendo El problema Dios está viendo El sufrimiento Usted se cree Que porque usted Está enfermo Dios no lo ama Dios no está viendo Su sufrimiento Mire Nosotros nos enfermamos Porque somos carnales ¿Usted lo sabía? Nosotros tenemos Una naturaleza carnal Y este cuerpo Se va dañando Porque no somos Perfectos Y mientras más edad Tenemos Más hacha que nos dan Más cosas nos aparecen ¿Usted se cree que no? Claro que sí Y es a todos Es a todos A los que servimos a Dios Y a los que nos servimos a Dios Eso es así A todos Pero Dios quiere Que tú sepas Que Él siempre llega a tiempo Que Él te va a sostener Que Él te va a sustentar Mientras tú Mientras tú Alineas Al corazón de Dios Mientras tú te alineas Al pensamiento de Dios Mientras tú te alineas A la voluntad de Dios Dios Hará ¿Tú lo puedes creer? Dios te va a sacar De esa que tú estás Ahora mismo Dios te va a sacar De ella Y a mí también Ven Porque Dios Es un Dios bueno Y para siempre Su misericordia Si tú estás Escuchando esta palabra Hoy Y no has aceptado A Cristo Como tu salvador personal Yo Te invito A que lo hagas hoy Hazlo Acepta a Cristo Acepta al Señor Como tu salvador personal Para que tú puedas tener Una vida llena Del poder del Espíritu Santo No del poder de Satanás No dejes que Satanás Sea poder de tu corazón De tu mente De tu familia De tu trabajo No, 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 no No vivas así Vive con Cristo Porque cuando Cristo Está contigo Y está en ti Y tú lo aceptas Él te sella Y todo obra Para bien para ti De ahí en adelante Si no has aceptado A Cristo Repite conmigo hoy La oración De aceptación Amén La oración Di conmigo Y dilo en voz alta Señor Hoy Yo Te acepto Como mi única opción Para entrar Al reino De los cielos Soy pecador O soy pecador Y me arrepiento Hoy De haber vivido Una vida sin ti Lléname Diríjeme Enséñame De ahora en adelante A vivir contigo Enséñame a orar Enséñame a leer la palabra Muéstrame Muéstrame Revelame Tu palabra Y permíteme Que si yo me muero Hoy Yo pueda entrar Al reino De los cielos Séllame con tu espíritu En el nombre De Jesús Y escribe mi nombre Dilo En el libro De la vida En el nombre De Jesús Amén Y amén Yo le voy a pedir A mi querido esposo Michael Que venga por aquí Para que traiga Las peticiones En esta mañana Aleluya Buenos días hermanos Dios lo bendiga a todos A quien tengo en los cielos Sino a ti Y fuera de ti Nada deseo en esta tierra Salmos 7.3.25 Hermanos Tenemos por aquí Oración por salud Para Sammy Que se encuentra delicada En salud Oración por salud Para María González Que tiene bronquitis Por Antonio Serrano Su esposo e hijo Por Juan Isabel Arce Sus hermanos Y por Cristina Sus sobrinas Tenemos por aquí La familia Medina de Jesús La familia Reyes Arocho A Riene Arocho Hijo Gloria Ichin Elba Jiménez Adelfia Torres Hilda Muñiz Judith de Jesús Y fortaleza para la familia Arocho Por la pérdida de familia El esposo de Elza Arocho Falleció Oración por salud Para el doctor Jorge Ballester Para Sergio Villarreal Para Poti Para Freddy Para Olga Bagué Para Joshua Para Arturo Rosado Para Alma Y para Lilian Pérez También tenemos aquí Oración por José Camacho Y su esposa Por salud Por Ivonne Martínez Por Wilfredo González Hospitalizado Por Modesto Lleras Por salud Y por Joaquira Rodríguez También tenemos por aquí Oración por salvación Y salud Para Reinaldo Cuevas Para Celia Por Liberación y salvación Y salud Por Joaquín y Aura Por salvación y liberación Por Jorge Por salud Y por resolver problemas personales Tenemos aquí para Tony Y su esposa Por salud y salvación Por Celida también También tenemos a Yamil Por liberación y salvación Para Yamil Por liberación y salvación Por compañera sentimental Para Reinaldo Amén Y también tenemos por aquí Oración por un problema De un conflicto familiar Que tienen ellos Y están orando al Señor Para que el Señor Los guíe Para tomar las mejores decisiones Amén Y que la paz del Espíritu Santo Y la protección del Señor Este caiga sobre su casa Con la oración Eso es posible A lo que tú ya También tenemos por aquí entonces Oración por salud Y fortaleza para Orlando Y para Yajaira Vélez Por Letia Ceredo Por Clary Paoli Por Leslie Díaz Por Juanita Rivera Por Carmen Cuevas Lidia Pérez Delia Martínez Alani Vera Elba Alvarado Heroilda y Ramonita Cordero Por Doris López Por Edil Cruz Por Ángelo Salcedo Por Miguelito Rodríguez Por Luis Ávila Por Manuel Miranda Por Didier y Titi Ríos Por Toña Román Por Lula y Guilla Licea Por Papo y Gladys De parte de Wilma Que felicita a la pastora Gracias Wilma Dios te bendiga Dios te bendiga Amén Aleluya Vamos a orar Señor Te alabamos y te glorificamos Te bendecimos Te doy gracias Señor Te doy gracias por toda tu Bendición Para nuestra vida En esta hora Gracias Señor Porque tú nos muestras Las cosas que hacemos mal hechas Que sí que Claro que sí Tú eres tan bueno Que la espada Es de doble filo Aleluya Te doy gracias Te alabo y te bendigo Porque tú eres santo Tú eres bueno Y para siempre Es tu misericordia Yo solo te ruego En esta hora Que tome las peticiones En esta hora Y aun aquellas Que no han sido presentadas Por alguna razón También las tome Señor Y las lleves delante Del trono del Padre Yo me presento hoy Señor En favor Me paro en la derecha Por el pueblo De Portal de Gloria Un pueblo radial Señor Y en el nombre de Jesús Padre Presento todas las peticiones Delante de ti Para que tú sales Tú salves Tú bautices Señor Tú llenes Tú selles Señor También Tú resuelvas problemas Tú resuelvas situaciones Tú contestes Oh Dios mío El deseo Del corazón De mis hermanos Como decía El Salmo 37 Cantado hoy Padre En esta hora Solamente Podemos decirte Gracias Gracias Porque tú hiciste Apertura De tu trono Para nosotros Y ahora Podemos ir Confiadamente Al trono De la gracia Para rogarte Y pedirte Por nuestras peticiones Estas son nuestras Peticiones Señor Tú las conoces Todas No hay una Que no Conozcas Tú conoces El deseo De nuestro corazón Quita toda frustración Quita toda Desilusión Espiritual Y permite Que tu gozo Que el gozo De tu santo espíritu Del cual hablábamos La semana pasada Nos llene Aleluya Y podamos Deleitarnos en ti Llenos de tu gozo En el nombre De Jesús Yo te lo pido Hoy Y te doy Gracias Señor Porque tú eres santo Y tú eres bueno Aleluya Este es tu pueblo Recibelo Señor Dice el Señor En esta mañana Yo les recibo Como pueblo Delante de mi trono Yo escucho Sus peticiones Y yo soy El que soy Si puedes confiar En mi Si puedes Deleitarte En mi Orando Buscando Mi presencia Verán Cosas Maravillosas De mi mano Porque yo soy Jehová El Dios De toda carne Y no hay Nada Que sea Imposible Para mí Paz Al pueblo De portal De gloria Te dice Tu Dios Aleluya Wow hermanos Wow hermanos Esto es maravilloso Que Dios Pueda hablarnos Que Dios Nos pueda Tener en cuenta Y que sabemos Que no estamos Perdiendo el tiempo Él está en control Así que Gózate Alégrate Regocíjate Con mis bebés Pero con mis bebés Sabiendo que estás En las manos del Señor Y que estás sellado Con el Espíritu Santo Y nos vamos a volver A encontrar en un programa Más de portal de gloria La semana que viene Si el Señor No ha venido Que Dios Te continúe bendiciendo Amén Y amén Acaban de escuchar Otra edición más Del programa Portal de gloria Con Ivette Ramírez Cardona Los esperamos En nuestra próxima edición Todos los domingos Desde las 8 y 30 Hasta las 9 y 30 De la mañana Les esperamos Esta emisora Sus dueños Y comerciantes No necesariamente Se solidarizan Con las expresiones Vertidas en el pasado programa Estás escuchando Radio Grito WGDL 1200 AM Lares W227 DR 93.3 FM Aguadilla Y WZET 92.1 FM HD4 Mayagüez Radio Grito El medio que te lleva